Y será la última noche que te quiera La última noche que te brinde Juro que te olvidaré Y seré la más feliz que te brinde Y tú no verás nunca olvidarte Querer y creer En el profundo del tiempo La inmenso amor Pero en mi poder El sueño cruel Después de tantas noches de amor En el profundo del tiempo 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 En el profundo del tiempo